Hola a todos, soy DonPJC y esto es MindCaos Y bueno, estamos aquí... ¡Wow! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Esto es nuevo, ¿no? Esto a mí me da que esto es nuevo Aparte de que, bueno, estoy como... Tengo las rodillas en flexión, ¿no? Como si estuviese preparado para cualquier cosa ¡Toro no! Muy bien, pues bueno, vamos a quitarnos esta cámara Y bueno, es que he puesto unos cuantos mods más, cuatro He puesto... No me acuerdo de los nombres Pero uno es uno que va a ser muy chulo Y bueno, aquí vemos los cofres Que no sé si lo dije en el capítulo anterior Este es el capítulo ocho, si no me equivoco Así que, bueno, ¿por qué están los cofres así? Y no están... O sea, no es cofre doble aquí Cofre doble... Porque he organizado todo, ¿vale? He metido todas las cosas que he podido en cada cofre Y nada, así que, bueno Ahora lo que voy a hacer es cargar con los cofres ¿Cómo? Pues con estos paritroques de aquí ¿Cómo se llaman estos paritroques? Chest Transporter Por cierto, uno de los mods que tengo es este Tararán... ¿Vale? El Chest Transporter Chest... Aquí me sale, ¿vale? ¿Y cómo se... Craftea? Pues así, ¿vale? Muy fácil Cual que el dibujo, ¿vale? Igual Es muy fácil, ese ya me lo sabía Mira, este es un... Esto lo quiero hacer Que a la esmeralda Por cierto, cavando Hace un momentito, picando Me he encontrado como 3 de... De esmeralda Iba a decir de diamante Ya quisiera 3 de esmeralda Así que perfecto Ya podemos hacernos un XP Storage Chest Así que guay Esto no sé lo que es Y bueno... ¿Esto qué es? Ah, mira que guay Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer hoy Que ya lo dije Y vamos a mudarnos Pero primero necesitamos Una cosa muy importante Que es un mod que he puesto Que me ha llevado muchísimo trabajo Pero que muchísimo trabajo Y se llama Jetpack ¿Vale? Que es este Y bueno, ¿cómo se hace este? Pues este se hace con uno de este Y este... ¿Cómo se hace? Pues así ¡Ey! Perdón Este se hace así No sé si tengo polvora Creo que sí, supongo Y lingotes no tenían Tenía solo uno En un cofre Y he hecho más Ahora mismo Bueno, ahora mismo Ya han terminado de Hornearse Y bueno, el Jetpack Se compone de uno de estos Que son cinco Y de dos de estos Que son Dos Cada uno O sea, cuatro más cinco Nueve Por lo tanto ya tendremos Y nos sobrarían dos Esto voy a... Voy a quitarlo de momento ¿Por qué tengo tantos botes? Porque en un principio Me iba a ir a nado Ya, pues Ya no hace falta Ya los botes Pues los puedo tirar Así que es lo que voy a hacer Era Q, ¿no? Q, 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 Q Y me voy a dejar uno Por si acaso Bueno, me voy a dejar Me voy a dejar dos o tres ¿No? Sí, por si acaso Mejor, ¿vale? Y... Eh... Y aquí tengo... Ah, no Tengo más Es verdad Tengo más Quince Eh... Perfecto Creía que tenía diez Pero al final encontré Otro cinco Porque dije Eh... No sé si he sumado bien Y por aquí tenía uno Aquí está uno solo Así que bueno Vamos a... A coger lo que necesitamos Que no me acuerdo Cuánto eran Nueve, ¿no? Vale, pues dejamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver O sea, si yo hago esto Espérate ¿Qué ha pasado? Es que no ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Mira Eh... Cosa nueva O sea Si nosotros cogemos uno No pasa nada Pero... O sea, si lo cogemos todo No pasa nada Pero si le damos Dos veces Al clic Eh... Izquierdo Mira lo que pasa Habéis visto Que lo cojo de todos los sitios Por ejemplo Eh... Vamos a hacerlo con el oro Tengo dieciocho, ¿no? Pues mira ¡Ah! Brujería Eh, eh Eso seguramente Que casi nadie lo sabe Que casi nadie Pero bueno Pólvora Polvo, 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 polvo Polvo, 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 polvo Polvo, polvo, polvo Tengo que tener Vamos Además acabo de matar hoy Ahora mismo Un clip Un clip No, un creeper Y tengo que tener Y si no la veo Hago así Vale, nada No la veo Hago así No la veo Hago... Aquí tiene que estar Mira 20... Ah, mira Estaba aquí colocada Ja Pues eso Bien ¿Y cómo se hacía esto? Bien Pues se hacía Eh... Dos aquí Otras dos aquí Anda, mira Esto es nuevo Chain, cadenas En inglés, vamos Es que mi inglés Es increíble Rocket Muy bien Y ahora tenemos que hacer el otro Que si no me equivoco Eh... O sea, no lo he hecho nunca Vale Un casco No, un casco No Eh... Y esto Vale Correcto Y ahora Con esto Uno y dos Y esto Tachán ¿Vale ponerlo aquí o no? También Vale Perfecto Jetpad La pregunta es ¿Cómo funciona? A ver No tengo ni idea De cómo funciona Así que Solo puedes dormir Por la noche Ah, por cierto He puesto una cosa Que si le doy el 4 Se hace de noche ¿Vale? Esto es solamente Para cuando yo llegue al sitio Simplemente No es por hacer trampa Ni nada Más que nada Ahora lo explicaré Pero no puedo hacer trampas No me deja Mira Eh... Game Mode Uno No me deja ¿Lo ve? No tengo permiso Tampoco tengo permiso Como veis No me sale aquí Ni tampoco en opciones Puedo darle a nada O sea, esto no me lo deja ¿Lo ve? No me lo activa Ni así Ni así Y esto Si me lo activa Pero aún así Como el game mode Está O sea, es inexistente Porque no me deja Pues no puedo Así que no puedo coger Las cosas de aquí Aunque esté en modo En modo Chat ¿Vale? Este en modo Lo veis Y no puedo cogerlo ¿Lo veis? Lo único que puedo hacer Es Es esto ¿Vale? Que parece que si lo puedo coger Pero al ponerlo aquí No ¿Lo veis? Entonces Bueno La verdad es que no necesito Coger nunca nada Porque además no me gusta Pero lo que sí que quiero Lo que sí que quería Era el En vez de ponerme Un mod Y tener que pasarme Como horas y horas Buscando un nuevo mod Que me ha costado La misma vida Encontrar este mod Porque además He probado Tres mods de avión He probado Dos mods De aviones He probado un mod Que ya tenía instalado Que este barco Y también puede hacer un globo Pero no me iba el globo O sea He probado muchísimo Además lo he hecho En este terreno Pero bueno A ver cómo funciona esto Muy bien Aquí llega La subnormalidad De Bien Me hago daño Esto se gasta Pregunta Pregunta ¿Me hago daño? Ah no, no, no Voy como Vale, vale, vale Voy como Ah, espérate Que me quita Salud No sé si me quita Salud Vale Está guay Vale Está guay Pero lo que no sé Es si me quita Salud o no ¿Habéis visto el personaje? Por cierto ¿Eh? Eso es nuevo Vale No sé cómo se llama el mod Pero es un mod Que he puesto nuevo ¿Habéis visto qué guay? Y además tiene una cosa Que haces así Y hola Chaval Que guay Perfecto Y comer también Vale Perfecto Pues no sé si se gastará La verdad Si no se gasta Es un poco chetada Pero bueno Más que nada Porque tampoco cuesta mucho de hacer Pero bueno Bien Ahora lo que vamos a hacer Ahora sí Eso sí Tendremos la armadura Pero bueno Da igual No estaremos tan Defensivos Porque no tenemos esta armadura Pero Aún así Podemos Podemos volar Y ya está Bien Primero Antes de nada Esto Segundo Esto Tachán Habéis visto lo que hago ¿Qué pasa? Que al coger una caja Pues me entra todo esto ¿Vale? Por eso Lo de volar Porque andando Hasta llegar al mar Tardo mucho ¿Vale? Grabe el capítulo Queriendo Solamente que al final Decidí Reducir todo Y Y buscar un mod Era más sencillo Bien Y nada Lo ven Tengo esto que no se me quita Bien Ahora ¿Qué hacemos? Esto nos despedimos de la casa Pero no durante mucho tiempo Y ahora Volamos ¿Lo veis? Podemos volar Podemos volar Sí Podemos volar A ver Al árbol Perfecto Y no nos hacemos daño ¿Vale? Y esto Para no tirarlo O algo así Lo ponemos ahí Aquí otra espadita Y ya está Yo digo que ya está Bien Así que Vamos a ir para allá Para el este Que es mi objetivo ¿Vale? Lo malo es que aún así Vamos un poco lento ¿No? Pero bueno Esto lo pondré a cámara rápida Así que Que ya está Hasta ahora Bueno Pues de pronto Iréis ¿A dónde has llegado? ¿Qué pasa? ¿Has visto un pueblo? Sí He visto un pueblo Como estáis viendo Y no solo eso Sino que he estado grabando Supuestamente Claro Porque no he estado grabando En realidad Solo que yo creía que sí Y he avanzado un poquitín En el capítulo ¿Eh? Sí, 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 sí Bueno ¿Qué he estado haciendo? Ahora claro No creeréis Que yo he conseguido Ocho diamantes Doce de oro Que diréis Ah no Es que lo ha Mirad cuánto hierro Es que lo has cogido de aquí Que no puedo cogerlo No puedo No puedo Si hago esto Tampoco ¿Vale? Así que no puedo cogerlo de aquí No puedo ni usar el creativo Si pudiese Habría Utilizado el creativo Para volar Y no tenerme Que poner el mod Este Del jetpad Y bueno Que tiene muchas más cosas Que por cierto Está bastante bien ¿Eh? Pero bueno Estoy enfadado La verdad Porque es que he grabado dos veces Una Eh Llegando ¿Vale? O sea llegando Y hablando tal tal Encontro el pueblo Pim pam Pim pam Después hemos ido Al punto S Porque he encontrado yo En el vídeo Un Eh Una especie de sitio De ajedrez El problema Es Que Que bueno El problema es bastante grande Porque Supuestamente Iba O sea Me acabo de despedir Pero claro Para revisar el vídeo A ver que tal Y todo Veo que no está O sea que no he grabado Que Como he reiniciado en Minecraft También he reiniciado el programa De captura Y que pasa Que no O sea Le había dado a capturar Pero que pasa Que como no estaba abierto No ha capturado Muy bien Y bueno Os tengo que enseñar Esto ¿Cómo se hace? Pues se hace con uno De esmeralda ¿Dónde? En el centro Aquí la esmeralda Y aquí Eh Madera Madera Refinada Madera Esta ¿Vale? Tablas de madera Vale Ya he dormido Dos veces además Aquí están los cofres ¿Vale? Y ahí está el pueblo Que hemos conocido Alicia Y a Alicia Le caemos algo mal Pero eso es porque Tenía la regla Y está irritada ¿Vale? Le tenemos creo que Menos diez Pero bueno Es lo que hay También hemos conocido A más gente Eh Que ya no Ni me acuerdo Con nombres muy feos Pero bueno Eh He estado a punto de morir Y no se me ha grabado Porque ha sido algo Eh Que a punto muero Y por suerte Que tengo El trajecito este Pero bueno Hemos ido aquí ¿Vale? Y hemos bajado Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Me da miedo Ahí está Y hemos llegado A esta gruta A esta grieta Y hemos encontrado Como veis Muchísimos materiales Sobre todo Bueno Sobre todo De todo Más que nada Porque el material este Que lo he dejado aquí Lo he dejado Porque Porque ya tengo mucho O sea No es que sea Eh Ueh No es que sea por Por Yo que sé Por torpe O algo No 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 Es que es más Por falta de ganas Que Que por otra cosa ¿Vale? Así que bueno Vemos aquí Toda la gruta Que hemos entrado además Por los recovecos Que hay A la derecha Y a la izquierda Y por aquí No había nada Correcto Ah Hemos encontrado diamante Aquí hemos encontrado Dos de diamante Por ahí Otros dos Y por allí Cuatro me parece O sea que en total Tendríamos que tener Ocho creo Y tenemos Vale bingo Ocho Y no me acordaba No sabía No lo había contado Así que guay Aquí en este sitio Me encontró el diamante ¿Vale? ¿Dónde era? Aquí En esta parte Y ahí pues Hay más hierro Y demás Vale Un Hemos ido por ahí también Que no he quitado Todo el hierro Como veis Aquí es donde No aquí no Ostras chaval Me cago en todo ¿Qué ha pasado? Ah El arquero Ese fue Ese fue el que a punto Nos mata Chaval Ese fue el que a punto Nos mata Loco Así es como me quedó Porque estábamos volando Y de pronto Pa Me caigo a la lava Y digo Ostras que Esto que Que Yo que sé Ha fallado o algo Mira Me ha dado en toda la cara Chaval Que Lo resucitaba Para matarlo de nuevo Pero bueno Madre mía Chaval Madre mía Madre mía La verdad Y bueno Hemos sobrevivido Gracias A Al agua Esta ¿Vale? Aquí puse yo esto Así que Menos mal Menos mal O sea Estaba con tres corazones Y Y además La profundidad de la lava Era increíble O sea Es que me caía Increíble La verdad Increíble Así que voy a coger Un poco más de hierro Que No tengo suficiente No tengo suficiente Creo que Ese lo he dicho Bastante fuerte Pero bueno A ver si me acuerdo Y lo bajo Que seguramente No sé si lo haré Porque Creo que ya No editaré más Las voces Antes editaba Las voces Antes del capítulo 7 Editaba El sonido Ahora ya Con este micro Bueno Pues no me hace falta Así que perfecto Y por ahí Era el sitio Venga Pues vamos Chaval A lo mejor aquí está Lo del ajedrez Mira más oro Ojalá esté por aquí Pero yo creo que Estaba cerca de Donde hemos hecho El agujero Porque el agujero Lo hice Para caer debajo O sea Que debería estar Cerca Y aquí no hay nada Aquí no hay nada Playa Playa Aquí no hay nada Playa Playa Vamos a pillar esto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno Comentaba en el vídeo Que A lo mejor Empiezo a hacer cositas De diamante La verdad es que No me quiero volver Muy loco con el diamante Sí señor No sé De dónde Me está dando Supongo que Desde allí Porque aquí No había nadie ¿No? Correcto Así que Tiene que ser Desde aquí Correcto Si es que Eh Ah y me da Chaval Y me da Vale Perfecto Tenemos Esto Así que Está muy interesante Para iluminar Aunque Aunque A ver A ver por favor A ver por favor Uy 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 Ay que te cae Ay que te cae Y no se No se muere Tío Y no se muere No 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 Y al final me voy a morir yo Con la tontería O sea Pues una cosa así De tonta fue Solamente estaba volando Me dio un arquero Fíjate que Para darme el arquero Chaval Bueno 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 Me voy a ir Nada chaval Si es que Es que las flechas suyas Tienen ahora Bueno Ahí está chaval Ahí está Muere Muere dicho Joder con el retroceso En serio Es que tienen Una cadencia Madre mía Madre mía Entre el retroceso Que me da a mi Y La cadencia que tienen ellos Porque Disparan flechas rápidas Además Pero bueno No nos vamos a ir por aquí O si Lo que si que vamos a hacer Es Poner lucecitas Por aquí Es que Madre mía En Hola arquero Venga Si A cagar Y ese Donde sale Chaval Bueno Como veis Esto es bastante Grande Eh Porque no le doy Perfecto Y Perfecto Ahí está El hombre lobo Que creo que se está Transformando Pero bueno Vamos a dejar esto ahí Y vámonos 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 No No Uuuu Y aquí está Lo del ajedrez Que por cierto Lo voy a cerrar Todo Pero no cerrar De Ya me entendéis No De cerrar Sino cerrar De cerrar puerta No de cerrar un árbol O madera No sé si me habéis entendido Niño Cierra la puerta Y la cerró La cortó por la mitad Pero bueno Esto Es Empezamos a pensar Chaval Logro desblocado Y mira lo que hay Aquí Preston Perfecto Vamos a poner esto aquí Para que haya un poco No sé Para que esté arreglado Para que esté arreglado No he jugado nunca ¿Vale? Así que va a estar guay Y por cierto Como ya dije Sin grabar Tengo un canal de YouTube En el que Tengo un canal de ajedrez En YouTube ¿Vale? Que lo he expresado mal Los peones son estos ¿Vale? ¿El caballo ¿Cuál es? Tendrá Se ha movido Tendrá forma de Caballo He visto tutoriales Pero no para saber Cómo se mueve Aunque debería haberlo Hecho Pero bueno Bien Vamos a poner esto así Y vamos a A ver Esto es un caballo Estos son peones Este es el rey Y supuestamente Si daban mate En menos de 16 jugadas Esto es el rey Esto es la dama Dama, eh No reina Que me enfado Y bueno Amigo Ostras Qué chulo Para pasar Es como el ajedrez De Harry Potter Además para pasar Puedo pasar Qué guay Loco O sea que me puedo mover Por aquí Eso está bastante bien Yo creía que no Vale Tenemos un peón aquí Tenemos esto Que es un caballo Que no podemos comer Aquí tenemos Otro caballo Que sí podemos comer Aquí tenemos un caballo Que Por cierto El rey está enrocado Por lo tanto Perfecto Está amenazando Esta casilla A esa casilla Va la Dama No va en La torre No No Esto qué es Vale Esta es la dama Ostras Chaval Movedor de piezas Necesito un mover Un movedor De piezas Vale Vamos a poner Chess Uy Que No lo he No No he cliqueado Ahí Chess 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 Nada Ajed Ah Columna Del tablero Vale Generador Del tablero ¿Qué pone ahí? No 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 Columna A ver A ver A ver A ver A ver Aj Tenemos Generador De tablero Tenemos Columna Del tablero Tenemos Es que columna Varita Necesito una varita Inyector IA No Esto es para cambiar Las piezas de color Vale Pues salgo Lo miro Y nos vemos ahora Vale Ya sé cómo Se hace una varita Necesitamos lana O sea Cuatro de lana Y otras cuatro de lana negra Eh Hola Se me ha quedado esto pillado Me cago un panini Bien Pues Como iba diciendo Porque se me ha crasheado el minecraft Eh Lo acabo de cargar Así que Mira un poco lentillo ahora Pero bueno Como iba diciendo Eh Ya sé cómo se hace Ya lo he mirado Y resulta Que se hace con un palo Y cuatro Ganan blancas En dos En Blan ¿Eh? Ganan blancas Yo creía que ganaban negras Porque O sea La reina Eh Mueve Aquí Y es jaque mate Por tanto ¿Qué nos dice eso? ¿Eh? Hay que pensar un poquito ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que Dar jaque Antes de que ellos nos den mate Porque claro Si movemos el caballo En una posición Que luego a lo mejor Damos mate A ellos los da igual ¿Por qué? Porque hacen mate primero ¿Vale? Hacen mate poniendo la dama Aquí ¿Vale? Así que Lo veis Aquí Por lo Tanto no podemos comer Con el peón Ni con Ninguna pieza ¿Vale? Así que Tenemos que ver Por ejemplo Una muy buena Sería El alfil Y la dama Y sobre todo Ver el rey El rey está en posiciones blancas Y Eh La dama Uff Chavales Esto es complicadete ¿Eh? Ganan ¿En serio tío? Yo así a priori Ya lo veo Vale Creo que la jugada Debería ser Pero es que tampoco puede ser La jugada debería ser El Alfil negro De ahí Venirse Aquí ¿Vale? Si se viene aquí Eh Podríamos dar jaque Pero es que O sea Ha dicho T Ha dicho Objetivo Ganan blancas En dos movimientos No me lo creo ¿Dónde está nuestra dama? Nuestra dama está aquí Y su caballo está aquí Eh Yo no me lo creo ¿Eh? Yo no me lo creo Pero bueno Si hice eso Será cierto ¿No? Pero no me lo creo Me lo sigo sin creer Porque este no es el rey ¿No? O sea Está en la dama Y este debe ser El rey Ahí está Este debe ser el rey Además tiene la crucecilla O sea Yo lo que veo Es un jaque aquí ¿Vale? A la torre ¿Pero qué pasa? Que aún así Vale Por tanto ¿Cómo podemos? Primero A ver Jaques ¿Dónde hay jaques? Nuestro caballo no puede dar jaque Nuestro alfil Tampoco puede dar jaque El blanco Nuestro alfil negro Tampoco Porque está en blanca Además Nuestra dama Tampoco Nuestro otro caballo Tampoco Por lo tanto Será que damos A ver Mate con la negra Ganan blanca Ganan blanca En dos movimientos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? A no ser ¿Qué? Poniendo aquí el caballo Pero es que no Es que ahí sería absurdo No, 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 no No tengo ni idea de cómo se hace No sé ni idea Bueno, primero no puedo mover Así que Y segundo No tengo ni idea Tercero Aquí va a haber un corte Porque voy a picar para arriba Ya que puedo Pues voy a picar para arriba Voy a seguir de aquí Y Y nada Voy a poner un punto aquí de ajedrez O cerca Y nada Y ya está Así que Hasta ahora Bueno, como veis Ya he salido Tengo que buscar mi casa Que Que no sé dónde está Vale, está ahí No ¿Dónde? Ah, muy bien Yo no puse Muy bien, muy bien Eh Un árbol por aquí Estupendo O sea Estupendo Eh Vamos a fijarnos Donde hay un pueblo Porque yo estoy ciego Uh, 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 uh Eh X Era con la X Vale, chavales Estamos todos alejados Vale Uy Pues por allí Vale Allí está Allí está, chaval Si es que yo también Bueno Pues vamos a ver Si vamos rápido Porque es que vamos un poquito lento Digo yo Digo yo No sé Y creo que ya llevaremos Como media hora O algo así Pero bueno Eh 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 Vámonos 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 No, no Vámonos 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 No, no Vale Aquí está mi casita Que vamos a poner Otra coordenada aquí Y vamos a poner Eh Casa Árbol Árbol Y vamos a ponerle Eh Tres R's Vale Así Árbol Árbol No soy árbol Soy un Eh La 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 Aceptar Creo que he puesto el mismo color Que la verdad es que me gustaba Y necesitábamos Lana Solamente tengo lana Normal Muy bien Me cago en panini Chaval A ver Donde Es que aquí hay que empezar A A funcionar Eh A ver Esto lo necesito Esto fuera A ver Esto por aquí Pim pan Y pim pan Ah Tengo más Pues Pim pan Y ponemos aquí Esto Y metemos tres Por ocho Veinticuatro No voy a tener suficiente Da igual Aquí metemos esto Necesitamos más carbón Perfecto Metemos aquí Otro más Porque no íbamos a tener Eh Aquí necesitamos Ocho Ahí está Aquí necesitamos No tengo más Hierro Vale Vale Que lo he dejado por aquí Muy bien Más hierro Más hierro 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 Veintiséis Lo mismo Eh 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 Si Perfecto Aquí Eh Podemos guardar Diamantes En donde En este Perfecto Tengo treinta y un diamantes En Ojo Que está eso Estupendamente Lápiz Lazuli Perfecto Esto lo vamos a guardar Cubo de lava No me gusta tenerlo Esto lo vamos a guardar También Bien Esto Esto no va aquí Irá en el otro Ala Y Ala Perfecto Creo que con esto ya podríamos bajar Excepto por Que no hemos hecho el crafteo de Uy El crafteo de La varita No Y el crafteo es muy fácil Es así Con un palo Eh Muy bien No tengo palos Si es increíble Increíble Pero bueno Esto lo voy a dejar Y este no Pim pam Pim pam Pim Vale Vale Perfecto Y hacemos así Eh Vamos a hacernos unas cuantas Ya de paso Eh Porque ya que tenemos No pues No lo hacemos Y aquí vamos a guardar La lana restante Y si A ver Vamos a hacer una cosita Es que claro Ah tío Esto No es Ah pues Ah no no Esto no es Vale Si hacemos Es que para hacer un tablero de ajedrez Mirad En lo que se necesita Y para hacer eso Y para hacer esto Necesito obligatoriamente Un saco de tinta Tío Y para el saco de tinta No puedo hacer nada No Que faena Y esto que es lo que hace Nada Muy bien Eh Así que Ya está Ya está Simplemente Eh Muy bien Así que bueno Como dice que es mate con la blanca Pues será mate con la blanca Vamos a echarle caso ¿No? Y por aquí no tengo tinte Y por aquí creo que tampoco tengo tinte Necesitaría cuatro de tinte Pero bueno No tenemos Y punto En boca hombrilla Vale Acabo de encontrar ahí Calamares Así que perfecto Y aquí acabo de encontrar Otra villa No, no Esta es la que ya habíamos conocido Así que perfecto Espero que puedas ir haciendo El 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 ajedrez O sea Lo del ajedrez Y nada Así que Venga, venga, venga Muere, muere, muere Que voy a conseguir tinta Chaval Para que no tenga que volver más Pero bueno Seguramente tendré que volver Alguna vez ¿No? Pero bueno Vamos a matar a este también Y ya está Yo creo que con esto Va que chuta Tenemos diez Hala chaval Hala chaval Vale Mirad los fallitos Del juego De tener tantos mods Esto es de tener Cuarenta y nueve mods Ojo Que vamos ya Por los cincuenta mods Vale Este creo que sigue siendo El pueblo Creo Y si no Pues mejor ¿No? Si no es este el pueblo Cosa que Creo que no es La verdad Pues Mejor que mejor ¿Por qué? Porque aquí Habremos encontrado Espérate 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 Vamos a darle a X Y Bueno Este es el Creo que es este Bueno Vamos a poner aquí Uno Un indicador ¿Vale? Vamos a poner aquí Un indicador Y vamos a poner Pueblo Pueblo Vamos a ponerlo así De este color Aceptar Perfecto Pueblo Y aquí Creo que hay otro pueblo Por allí ¿No? O algo así Estoy un poco loco Creo que estoy Un poco loco Estoy perdiendo La cabosa Casa chunga Pueblo ¿Y dónde está Mi casa árbol? Allí La casa árbol Estaba cerca De otro Yo creo que es otro Pueblo Así que nos hemos encontrado Con dos pueblos Perfecto Perfecto Allí está Lo del ajedrez Vale Y ahora Y la entrada Era por aquí Muy bien Muy bien Pablo Lana Bien Tienes dos Hacemos así Hacemos así Pim pan Te has librado Te has librado A ver Y hacemos así Así no Así Y hacemos así Y hacemos así Y ahora hacemos Ya está Perfecto Ahora nos tiramos Mientras tanto Vamos colocando esto Para no Me cago en su vida Me cago en su vida En serio ¿Por qué tengo Tanta mala suerte? Jodines No Al final veo Que no voy a poderlo hacer Al final me quedo Con las ganas Chavales Al final me quedo Con las ganas Vale Negras Perfecto Perfecto Movemos aquí Y es mate ¿Qué me estás contando Tío? A ver A ver Lo Ahora ¿Qué? Ostras Chaval Que estoy ciego Era jaque matendón ¿No loco? Pues no lo he hecho Ostras Chaval Ostras Chaval Que es verdad Que yo era el negro Y lo he hecho a lo tonto Tío Aquí tengo otro caballo El caballo Tenía que haber comido El caballo ¿Cómo? Vale Ahora vengo Chavales Bueno Le acabo de cagar Y no voy a ganar ¿Por qué? Porque soy subnormal Y como ha explotado esto Pues no me he fijado El caballo Que estaba aquí Y nada Me ha comido la dama Sin quererlo Ni beberlo Mira aquí tengo más Me cago en panini Tío En serio Es que Me da suerte Tío Lo suyo era Dar con el caballo Aquí Jaque Tendrían que comer Ya sea con el peón O con la dama Porque no hay otra Y si come con el peón Pues mate en una O sea en la segunda Y si toma con la dama Pues también Por eso me ha extrañado Que sea mate en una Porque yo he visto Mate en una Pero no era Así que Bueno No sé cómo Cómo retroceder A ver Vamos a A darle al caballo Otra vez Vale Así Y si hacemos así Nada ¿No? Si hacemos así Nada Si hacemos El rey Que está aquí Ah mira Si hacemos así No Vale Yo lo que quiero Es retroceder La jugada Cosa que creo Que no puedo Me cago en todo En todo Todo Chaval Me cago en todo Tío Me cago en todo Lo siguiente Y además No puedo comer Ninguna ¿O qué? Pues me como el caballo Anda ¿Gano algo? Experiencia Pero bueno ¿Qué es lo que podemos hacer? ¡Ostras chaval! Pero 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 bueno Mira un ojo Vale 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 Cagado no lo siguiente Cagado no lo siguiente chaval O sea No sé qué me han hecho Pero he estado a punto de morir A punto de morir chavales A punto de morir Joder Joder Madre mía Y no me han dado al final nada Madre mía chaval Vale 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 vamos a quitar esto que por cierto no sé si lo he tirado a la papelera no que va Bueno no pasa nada Vamos a que quitamos que quitamos Ah No quitamos nada me asusta ocho vale 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 así que lo que vamos a hacer pues vamos a seguir a Voy a recoger todo esto Y lo vamos a dejar aquí Ha sido una lástima no haberme dado cuenta De Es que quería que movían las blancas, pero bueno Porque ponía Ganan las blancas, pero bueno Era fácil, era bastante sencillo Y lo he hecho mal, pero bueno No nos preocupa, ya encontraremos otro Y ya está, así que nada Espero que os haya gustado, como siempre Y creo que lo voy a despedir Aquí, o mejor me voy para arriba No, debería irme para arriba Ah mira, ha caído entero ¿Será por el pico de diamante? Creo que sí Vamos a tirar las flechas que no nos sirven Y nos vamos Qué pena Uy, ¿por dónde nos vamos? Si es, es que aquí hay más agujeros Ahora, ahí Vale, y nos vamos Y nos despedimos ya en el final, vale O sea, en el final, en nuestra casa Que veréis un cambio, y además dormimos Y veréis un cambio O un gran cambio Según, no sé No sé cómo lo haré Pero me lo podéis dejar en los comentarios De cómo queréis que haga la casa La haré en el árbol, eso sí Pero no sé muy bien cómo hacerla Si con hojas Con hojas no, creo La haré de madera y ya está Así que tampoco hace falta Que me lo ponga en los comentarios Porque creo Que lo pondré de madera Así que bueno Guardamos la experiencia Ya está guardada Y si la cogemos 56 Y si la dejamos de nuevo Y ya está ¿La hemos dejado? Sí, mirad ¿Habéis visto? Así que perfecto Espero que os haya gustado Como siempre Que esto ya se está repitiendo Un poquito Y nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias!